Bienvenidos al fútbol amigos de UNO TV, el partido que tenemos ahora es Guatemala vistiendo en azul frente a la selección de Alemania en verde, cancha número tres, cuarto día de actividades, Homeless World Cup desde la Ciudad de México para todos ustedes, su servidor Javier Cardoso les da la más cordial bienvenida si se está sumando a estas transmisiones y si asista al Zócalo Capitalino que se divierta y con mucho gusto aquí en este palco de UNO TV voy a saludar a una de las mejores jugadoras de el equipo argentino de fútbol Homeless, ella es Candela Cejas, Candela, gracias por acompañarnos un momento aquí, acaban de tener su partido, una presentación más y vaya partidos que les hemos visto, a mí me gustó mucho personalmente el que tuvieron contra Holanda hace unos días, qué partidazo Candela, bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias, no, sí, la verdad que un partido con Holanda estuvo muy bueno, nos divertimos mucho y bueno, hubiésemos empatado en realidad si no fuera por un error que tuvo el árbitro con un lateral que se tiene que hacer con la mano y los chicos lo hicieron con el pie, bueno y así viene el primer, el último gol, pero bueno, no, más allá de todo eso, la verdad que la estamos pasando bien y los resultados, bueno, nos gustaría que nos vaya mejor, pero bueno, estamos haciendo lo que más nos gusta y tenemos que estar contentas por eso. Bien lo mencionas, Candela, los resultados son importantísimos en muchas situaciones, pero básicamente Homeless World Cup nos presenta esta convivencia diferente, no uniendo a las personas. Sí, eso está más que claro y no, la verdad que nos sentimos muy cómodas con la atención de todos, con Telmex, con los Homeless, con todos ustedes que nos vienen apoyando, los guías, la verdad que estamos pasando un momento muy lindo. Y ahora disfrutamos un partido varonil, veíamos el primer gol ya del equipo alemán, el TOA acaba de caer, TOA significa gol precisamente en alemán y enfrentando en ese instante al equipo guatemalteco, vaya difíciles que son las escuadras europeas, sin duda alguna. La verdad que sí, está de más decirlo, pero bueno, como te dije antes, vinimos acá a hacer lo que más nos gusta y a pasarla bien, estamos disfrutando unos muy lindos partidos y eso es lo más importante. Candela, para dejarte también descansar, que alcances al resto del equipo argentino, al cual te pido le mandes un fuerte abrazo, la guardameta Nair con una participación espectacular y ¿qué ha ganado el equipo argentino con esta convivencia? Que nos unamos mucho más, la verdad que formamos un grupo muy lindo, a pesar de que mucho no nos conocíamos todas, porque previo al viaje entrenamos como mucho un mes, no nos pudimos preparar, pero bueno, es un grupo muy lindo y muy unido, eso es lo que más me gusta de esto. Un poquito difícil las reglas, ¿no? Sí, la verdad que bastante, nos olvidamos un poco y pasamos las tres a defender, o la arquera, bueno, a veces la agarra con la mano, pero bueno, nada, es acostumbre nomás, ya nos vamos a acomodar bien a las reglas. Te quería dejar ir, pero te voy a retener un instante más, porque la cancha, el calor, el factor climático, ¿cómo es para ustedes que vienen de fuera? No, como me podrán ver, estoy muy sudada, y no, nos cansan mucho las piernas, el respirar también se nos hace difícil, ya que venimos de más abajo, ¿no? Pero, pero bueno, a dejar todo como siempre y a tener que acostumbrarnos un poco más al calor. Canela, felicidades y que este torneo sirva personalmente, que les deje una huella a todos los participantes que están aquí. Obvio que sí, de eso no nos vamos a olvidar nunca, y nos vamos a pasar un buen torneo, y nada, muchas gracias por el apoyo de todos ustedes, la verdad que nos sentimos muy cómodos con todo. Un saludo para alguien. Nada, para mi familia que me apoya, bueno, para los Andes, y 17 de agosto mis clubes de Argentina donde juego, y no, nada, para nadie más, y a toda la gente que nos apoya, vamos a Argentina. Traes mucho potrero, arrastras muy bien la pelota, felicidades de verdad, y gracias una vez más. No, muchas gracias a vos, un gusto hablar con vos. Un gusto con Candela Cejas, que nos acompañó aquí en el palco de Uno TV, mientras seguimos con el partido donde Alemania está dominando tres por cero al conjunto de Guatemala, abriendo los chapines, después de la presentación que tuvo la selección de Guatemala hace un instante, Femenil perdiendo en actividad un poco más temprano en esta cancha número tres, perdiendo en shootouts con Canadá, el choque, fuerte de trenes entre los guatemaltecos y los alemanes, aquí vienen los chapines, pueden definir, abriendo la pelota por la izquierda, el tiro no llega, se acompañan, y viene ahí el guardameta Teutón en este instante, en dos ocasiones, gol, gol de Guatemala que se acerca, Guatemala tiene uno, Alemania tres, cinco minutos ya de partido de esta primera etapa, la combinación entre los jugadores de Guatemala, hay una falta ahora, una llegada muy dura sobre el jugador Chapin, ya va el elemento alemán a ayudar a su contraincante, únicamente deportivo hablando, hay que decirlo, hay rivalidades, no hay enemigos, contraincantes porque ambos buscan el triunfo, siempre hay que dejar bien en claro los términos deportivos, que bien trata el alemán, la pelota ahora, su amiga, la esférica, la redonda, la pelota rojinegra del número cinco, bajo el reglamento de Homeless World Cup, el rectángulo verde de veintidós por dieciséis, ya escuchaba usted, a la argentina Candela Cejas, nos indicaba precisamente que de pronto con el calor, el campo, la cancha se hace pesada, otra jugada con un poquito más de fuerza excesiva, para los teutones, y ya el árbitro, hace la llamada correspondiente para que todo esto, se juegue bajo los términos más legales posibles, viene Guatemala, el disparo, viene el guardameta teutón, se quiere acercar ahora, el guardameta, Sasha Hook, la tiene el equipo guatemalteco ahora, serie de jugadas de paredes, tiro, gol de Guatemala, que se vuelve a acercar, gol, vuelve a marcar en la de azul, Guatemala, dos, Alemania, tres, ha bajado un poquito el ritmo de partido, cuidado, el recorte, el disparo, y qué gol nos acaba de regalar, Thomas, gol de Thomas Ecker, cuatro para Alemania, dos para Guatemala, ya en territorio teutón, que ahora visten en verde agua los alemanes, cuidado, Guatemala, muy cerca de la anotación, por poco llega, la pelota, la portería, y por poco era gol, acaba de concluir, la primera mitad, los primeros siete minutos se fueron rapidísimo, y Guatemala, está muy cerca en el tanteador, Guatemala tiene dos, Alemania cuatro, uno TV, les presenta Homeless World Cup, desde la Ciudad de México, su servidor Javier Cardoso, los invita a que esté con nosotros, durante este partido, ahí está el cuerpo arbitral en este instante, Guatemala ya está una vez más en la cancha, se quedaron las jugadoras del equipo guatemalteco, guatemalteco todavía, en la tribuna, para apoyar a su seleccionado, vamos al segundo tiempo, y bienvenidos al fútbol, toda la producción de uno TV, con mucho agrado, les saluda, desde el Zócalo Capitanino, servidor Javier Cardoso, lo invita a que si se están sumando a esas transmisiones, se quede con nosotros, y a que todos los que están muy cerca del Zócalo, pues vengan de verdad, a divertirse, a pasarla bien, la tiene Guatemala, viene al frente, Armando, Armando, por poco, viene el meta del equipo Teutón, buscando al frente a Tomás, el peligrosísimo número 10, aquí la tiene Tomás, Tomás, cuidado, por poco Alemania conquista el gol, llegaba por ahí Marcel, y finalmente también está Don todavía en el terreno de juego para los Teutones, aquí viene Guatemala, disparó bien el meta, Teutón en este instante, el guardameta, el Mannschaft, el equipo alemán, moviendo en propio territorio, con Tomás, Don al frente, la combinación hasta este palco de 1TV, se escuchó el golpe en pleno, nos quedamos pensando si la matábamos con el pecho, o algo, pero dejamos que diera en el tubo de este bello palco de 1TV, viene a mover Tomás, lo hace de pierna derecha, cuidado, aquí viene Don, 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 ahí está nada más en la mague, bien mordido ahora, por Oscar, ahí está Oscar peleando, por poco roba la pelota, aquí viene Tomás, le va a pegar Tomás, no, finalmente va con Marcel, Don, el disparo Marcel, rebote para Guatemala, cae la pelota todavía con los Teutones, los de verde agua, ahí está Tomás, puede disparar a Marco, le puede pegar directo, quiere ampliar Alemania la ventaja, hay otra entrada por ahí, hay una falta alemana, se quedó ahí con ese golpe, el jugador de Guatemala que dice, cambio, sale de la cancha, y aquí viene Juan Carlos, a la cancha, moviendo ahora, el equipo de Guatemala, disparo, gol de Guatemala, que se acerca, gol, de los de azul, que tienen tres Alemania, cuatro, esto está apretadito, Marcel, Don, le pega de derecha, arriba del marco, el empate de Guatemala, se quedó cerca, la pelota dio en la trabe, y abandonó la cancha, sale Tomás, para el equipo alemán, hombre con más calidad, sin duda alguna, para los de verde agua, aquí viene Stefan, buen recuerdo de Stefan, todavía tratando ahí la pelota, con Marcel, la pelota le escurrió, al Teutón, cuidado, Guatemala, no controló el jugador, la pelota, y llegó a las manos del arquero, Kock, tres por cuatro, tres minutos ya, del segundo tiempo, tres minutos, son siete, en este segundo periodo, Guatemala tiene tiempo, para alcanzar, dicen que caballo, que alcanza, gana, veremos si lo hacen los de azul, una individual interesante, el rebote, ya la tiene, el guardameta, Sacha Koch, hoy gol, gol, de Guatemala, que jugada desafortunada, para los europeos, ahí están los centroamericanos, ahora con la posibilidad, de remontar, en este partido, de rebasar, ya Alemania, que parece, que el clima, les empieza ya, a ser bastante fuerte, a resentirlo, el rebote, para los guatemaltecos, saliendo al frente, el disparo, a la barda, la tiene una vez más, los chapines, bien el guardameta, que bien ahí, Koch, ya le empiezan a llover, balones y balones, a la meta, de Alemania, pero eso sigue equilibrado, en el tanteador, ahora mayor volumen, de partido para los de azul, los chapines, con más pelota, en este segundo tiempo, y está afuera, tomando aire, Thomas, el mejor jugador, sin duda alguna, de los de verde, y se va, Don, momentáneamente, a descansar, y viene Thomas, lo necesita, le urquía, que estuviera en la cancha, para los de Alemania, y aquí está precisamente, el mencionado número 10, marcando en la jugada, Marcel, y va hacia Thomas, no llegó a Stefan, el rebote afuera, va a mover, el conjunto centroamericano, ahí la tiene Oscar, tenía abierto a Juan Carlos, y van con Armando, ahí está, el desequilibrio guatemalteco, no llega, bien por Oscar, disparo, gol, de Guatemala, que se va al frente, piden el apoyo, de las jugadoras, de su país, que se quedaron en la tribuna, ganan 5 a 4, a los alemanes, Stefan, el mundo se les viene encima, futbolísticamente, hablando, a los de verde agua, en este partido, Thomas, le puede pegar, con Marcel, Thomas, una vez más, tiene por izquierda, Stefan, si hacen la jugada rápido, puede quedar solo Stefan, la robaba, el equipo, de Guatemala, todavía Stefan, ya se quitaron a Thomas, viene la contra, Guatemala, con la oportunidad, gol, de Armando, gol, 6 a 4, gana Guatemala, uy, se acerca, que bien, Marcel, gol, de los teutones, 6 a 5, el partido, viviendo su momento, cumbre, lo más emocionante, la curva, está en lo más alto, en este instante, 6 minutos de cotejo, segundo periodo, gana Guatemala, que está cerca, de conquistar un gol más, ya llegó Thomas, para desarmar, al jugador guatemalteco, ahora la salida, con Stefan, aquí está Stefan, por la izquierda, lo están derribando, con la carga al hombro, pero cuando es contra la pared, o cerca de la pared, se señala, precisamente la falta, le quedan 30 segundos, a este juego, veremos si le alcanza, la vida, la historia, al equipo teutón, moviendo la pelota, quieren el empate, si este llega, nos vamos a shootout, gol, gol de Stefan, y a unos segundos, nada más, de irnos a shootouts, a unos instantes, nada más, esto va a estar parejo, el tiro al metal, se salvó Alemania, en esta última jugada, un tiro más de Stefan, todavía, y esto está por concluir, y ahí es el silbatazo, del árbitro, estamos empatados, a seis, nos vamos a la muerte súbita, de este cotejo, nos vamos a la muerte súbita, y ahí está Alemania, el equipo felicitándose, y obviamente van a desearle, la mejor de las suertes a Guatemala, pero va a ganar el mejor, vamos a los shootouts entonces, vamos a esa muerte súbita, veremos quién cobra, en primer término, si Alemania, o el equipo de Guatemala, el guardameta, Sasha Hook, mientras, el coach, Lars Wurman, y Stefan Hohn, que son, los estrategas de Alemania, planean quién será el hombre que cobre, desde nuestra perspectiva, debe ser Thomas, el hombre que encare, Thomas Decker, su nombre completo, sí, parece que sería Thomas, no, va a ser Stefan, Stefan será el hombre que irá, en primer término, a pegarle, a la meta guatemalteca, Stefan, Alemania, vaya Alemania, vaya su opción, el equipo de Autón, y Guatemala, se puede llevar el triunfo, veremos, si Sasha Hook, se viste de héroe, para los teutones, y le sigue dando vida, todavía, el abrazo para Stefan, por parte de Thomas, viene Guatemala, gol, se acabó, Guatemala ganó, Guatemala le gana Alemania, la emoción, la alegría, en pleno, a través de 1TV Guatemala, doble Alemania, Gracias.